Te juro que te amo La muerte está llorando Tu vientre estoy llorando Por tu peza Y yo te partía Entre tu luz y tu luz No tomará Nos queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Porque llorará Y de ti volverás En mi caso en tu mundo No recordarás Y de mi sentimiento No será ya até Aunque sus malas me conecto Em galeas tú Y mi sentimiento no te ha dejado Aunque así sea este tormentor El que me ves tú Alicia Rivera, pentagrama musical No llores, Alicia Si un amor se va, 20 vendrán Y este es el supergrupo de Neymachor Esta es tu obra, Alicia Rivera Esta es tu obra Y este es el supergrupo de Neymachor Y este es el supergrupo de Neymachor Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Aunque es un grande tormentor Me tienes tú Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Y aunque es un gran tormentor Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Y mi sentimiento no los cambiaré jamás Y mi sentimiento no los cambiaré jamás